Detenciones falsas, entrevistas inventadas o imágenes que jamás se produjeron en la era de la digitalización y la inteligencia artificial. Cada vez es más difícil diferenciar la verdad de las fake news. Destacamos sobre todo la industria del engaño, que es lo que hemos venido a llamar a todas aquellas herramientas cibernéticas, redes sociales, que son capaces de confundir, de engañar. Una industria del engaño que no solo afecta a la profesión, sino que es una grave amenaza para toda la sociedad. Para que la ciudadanía sea una ciudadanía informada, formada, valiente. Y es que la información es un arma poderosa y la invasión de Ucrania un claro ejemplo de ello. La mayor amenaza es una guerra de información como la que estamos viendo en Ucrania. Un conflicto en el que no solo se utiliza la propaganda y la desinformación, sino que también hay dos periodistas detenidos. El corresponsal de Wall Street Journal, Evan Gershowitz, en Rusia, y el vasco Pablo González, en Polonia. Eso dice muy poco del rigor democrático y de la transparencia de un país. Según el ranking que anualmente publica Reporteros sin Fronteras, hay ocho países donde la situación para ejercer la libertad de información es muy buena. Los ocho son países europeos, con Noruega, Irlanda y Dinamarca a la cabeza. El informe califica la situación en España como más bien buena, aunque pierde cuatro posiciones y se sitúa en el puesto 36, por la no derogación de los aspectos más lesivos de la ley Mordaza y la precariedad del periodismo. Es muy difícil que puedan desempeñar profesionalmente su labor porque están sometidos a todo tipo de presiones y la vulnerabilidad es extrema. Por último, cada vez son más los países. Un total de 31 donde la situación es muy grave para la libertad de prensa. Cierran la lista China, donde periodistas han sido encarcelados por informar sobre la existencia de la COVID y Corea del Norte.